Montana 187 on Kila y esta vez siguiendo con el espacio de rap mexicano toca hablar de uno de los MCs más completos de la escena en estos últimos años. Se trata de Farrisfit, quien es, pues su nombre real es Misael Sánchez Funes o también conocido anteriormente en sus inicios como Hades, es originario de la Ciudad de México aunque también actualmente radica en la ciudad de Nezahualcóyotl, Estado de México, específicamente en el barrio de La Perla. Actualmente tiene 29 años, cuenta con un canal de YouTube que a día de hoy que estoy grabando este video tiene unos 213 mil suscriptores y un total de 64 millones de vistas globales en su canal. Una vez dicho esto, todos los datos generales del artista repasaremos un poco los aspectos que avalan a este Gram MC y como en anteriores videos pasaremos primero al estilo musical o producción de la misma, ya que él es su propio productor y beatmaker desde sus inicios, específicamente desde el año 2013 cuando algunos de sus proyectos vieron la luz. Produciendo toda su música de forma independiente, haciendo sus instrumentales de diferentes subgéneros del Rap que van desde el Soul Rap o también conocido coloquialmente como Boom Bap y estilos como el Jazz Hip Hop o también conocido como Lo-Fi hasta llegar al estilo de música actual como lo son Dirty Sound y El Trap con distintos métodos de producción para manejar distintos samples como extraer el audio del vinilo y exportándolo al formato WAP. O haciendo sus propios loops agregándolos en el piano roll y tocando varias notas en el EPM Akai a través del famoso software FL Studio o para los compas el Fruity Loops. Para los que no sepan que se trata, es un programa de computadora muy completo a mi opinión en el cual se puede mezclar, masterizar, grabar voces, instrumentales y un largo etc. En fin, estos son algunos de sus métodos para producir los estilos que mencioné antes, además de usar diferentes BPMs a la hora de hacer sus instrumentales, instrumentales ya sean a 80 o a 120 BPMs, significa por sus siglas en inglés, Beats Per Minute, además en alguna entrevista reveló que es de su agrado trabajar con distintos músicos en el estudio. En palabras del propio Farus, dice lo siguiente, acoplarme a cada pista en el momento es como si fuera un jab improvisado. Su método de escritura, porque también es un MC que escribe sus propios temas, es importante recalcar este punto, ya que no todos los MCs e incluso a nivel internacional no escribieron o escriben, como es el caso de Dr. Dre, ECE, Drake y un largo etc. También su método de escritura se basa en encontrar el equilibrio entre lo underground y lo comercial, por ejemplo, hacer una estructura a base de barras y punchline. Para hacer también un rapero lírico, por el otro lado, sería también su intento de versatilidad, ya que se adapta a ese lado comercial del rap, en donde su liricismo a veces es limitado para que las canciones puedan llegar a un público masivo, ya sea con un trippet flow, para los que no sepan que es este tipo de flow, es una manera de fluir normalmente en sílabas, ya que quedan más marcadas y lentas una tras otra. El originario de este flow fue el ya fallecido del grupo 36 Mafia, Lord Infamous, y pues quizás en algún momento haga un video sobre este grupo, en fin. Ese estilo es la tendencia del rap actual, tanto para escribir como para rapear. Él ha dicho que se trata de adaptar a la industria para poder crecer. Sus proyectos, además de ser álbumes de estudio y piece mixtapes, también trabaja a la par en un proyecto llamado Kid Kong, el cual es un sello discográfico independiente, el cual su objetivo principal es crecer a la par de los artistas que a él le llamen la atención, y no ser la típica empresa multinacional que solo busca estafar a los artistas, ya que ha tenido experiencias y ofertas así en el pasado. En las batallas de freestyle, o escritas en sus inicios antes de comenzar los proyectos musicales, quedaremos un repaso a continuación para que las escuchen. Empezó a enfocarse y a también a enfrentarse en este tipo de competiciones a muchos freestylers, como lo son Proof, Asesino, Forastero, entre otros. Alcanzó un éxito dentro de esta disciplina, pero en un corto periodo, ya que decidió decantarse más en ese tiempo y en palabras del propio Farus, a dar una continuidad en su carrera como MC. Como dije antes, aquí todos sus proyectos musicales, tanto informales como formales, lo daremos en el repaso o la típica reseña en el canal más adelante. Analizando estos trabajos, ya que a mi opinión todos son muy buenos y a mi opinión 100% recomendados. Los pueden encontrar también en su canal oficial. Vamos a dar el repaso de toda su discografía o de sus trabajos o proyectos musicales. El primero, King Kong Mixtape Vol. 1, King Kong Mixtape Vol. 2, Karma, Días Grises, Crash It, Farus vs Proof, 120 barras y Farus Feet Vol. 1. Y próximamente trabajando en un nuevo proyecto titulado Corazón Sediento, que esperemos que sea todo un éxito como el que ha estado consiguiendo en estos últimos días o en estos últimos meses. Una vez dicho esto, daré una opinión personal, como en todos los videos, además de abordar el punto de la miniatura. ¿Por qué Farus Feet? Es una inspiración. Para ponernos en situación, vamos a hablar de la canción Karma, en donde cuenta su historia de vida con una enfermedad autoinmune llamada lupus eritomatoso sistémico. Para los que no sepan qué es esto, es una enfermedad inflamatoria ocasionada cuando el sistema inmunológico ataca a sus propios tejidos. El lupus puede afectar las articulaciones, la piel, riñones, los glóbulos, el cerebro, el corazón y los pulmones. Pero una vez sobrellevada esta enfermedad, empezó a interesarse por todos estos elementos del hip hop que mencioné al principio del video, y dando un ejemplo de vida saludable a través de su alimentación y ejercicio, dando consejos a sus seguidores como llevar o lograr un buen físico, ya sea en redes sociales o en su música. Por eso, para mí, en mi opinión personal, es un gran artista, ya que no todos pueden contar lo mismo o no todos pueden influir a través de su música de tal manera como lo hace Farus Feet. Y quizá un ejemplo de vida dado a los estereotipos de la estrella de rap actual. Esto sería el aspecto positivo en cuanto a lo malo, o a lo que me disgusta de su música, es ese uso de recurso, el cual es el auto-tune. Ya que no soy muy partidario de este procesador, ni los hi-hats 808. Pero en fin, esto ha sido todo por el día de hoy, muchas gracias por ver el video, y esperemos que les haya gustado, si es así, suscríbanse, comenten, y lo más importante, que otros videos quieren que continúe en el canal. Ya saben, mi nombre es Tony Montana187Hila, y sin más que agregar, yo les digo, See you around, buddy boys. See you around, buddy.